Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy con muy buenas noticias para el deporte de nuestra ciudad porque tenemos que reseñar que el motrileño Jaime González Martos ha conseguido debutar con la selección española sub-17 de fútbol sala en el partido disputado frente a Portugal. Un partido muy intenso e igualado que se ha celebrado en tierras lusas y en el que los españoles fueron ganando hasta el último minuto que fue cuando llegó la igualada a 3 de Portugal. Hay que reseñar que a la selección española sub-17 le queda un partido más por disputar que se celebrará mañana también en tierras portuguesas contra esta misma selección. Por lo tanto desde aquí felicitar a Jaime González Martos que ha vuelto a dar un paso más dentro de su carrera deportiva al conseguir debutar ya con la selección española sub-17 de fútbol sala. Y seguimos con buenas noticias para el deporte de nuestra ciudad de fútbol sala nos vamos concretamente al atletismo porque tenemos que reseñar el magnífico inicio de temporada que está teniendo este deporte en nuestra ciudad. Un magnífico inicio a nivel nacional ya que tres deportistas que entrenan en nuestra localidad se encuentran en la actualidad dentro de los primeros puestos nacionales de sus respectivas especialidades. Son Irene Ocete en vallas, Javier Martín en velocidad y Alicia Alonso en medio fondo. De los tres, dos van a estar en este próximo fin de semana en Portugal en un certamen internacional. Los tres pertenecen a la escuela municipal y se encuentran entrenados por Jesús Chinchilla. Hemos ido a dialogar con ellos para conocer el secreto de este inicio de temporada. Magnífico inicio de temporada para tres atletas motrileños, Irene Ocete, Javier Martín y Alicia Alonso. ¿Pensabais que ibas a tener este inicio de temporada que estáis teniendo, Irene? Bueno, la verdad es que hemos entrenado mucho, no sabíamos cómo estábamos, teníamos muchas ganas de competir porque estábamos teniendo, creo que el año que más tiempo hemos entrenado y más duro. Y bueno, la verdad es que hemos empezado muy bien. Creíamos que hemos empezado así pero no había que hacerlo y la verdad es que muy bien, muy contentos. Has comenzado con unas marcas tremendas, estás dentro de las mejores aranimas de España. Sí, la verdad es que mejor de lo que yo me esperaba, no pensaba que iba a bajar ya tan pronto la marca personal y es muy bien, muy contenta. ¿Cuál es el secreto? Bueno, pues la verdad es que creo que este año hemos entrenado muchísima más cantidad, mucha más fuerza, hemos cuidado mucho más la alimentación y creo que eso. Ahora este próximo fin de semana el magnífico estado de forma en el que estás te hace ir a Portugal a un criterio internacional con la selección andaluza. Sí, eso también te vamos a hacer como la Federación Internacional ha convocado como una prueba, se hacen pruebas que no se va a hacer un 600, un 800, de hecho ahora se hace un 100 vallas, posiblemente a lo mejor se hace un 60 pero que va a ser un 100 vallas casi seguro y muy contenta la verdad porque tampoco lo esperábamos. Tú decías que estabas esperando terminar la carrera, los estudios, el MIR para poder centrarte de nuevo en el atletismo, parece que te está dando resultados. Sí, la verdad es que el año pasado ya terminé el MIR en enero, a finales de enero, me tomé un mes entero en febrero de descanso, en marzo empecé y sorprendentemente también hice buenas marcas en verano y este año pues ya tenía muchísimas ganas de entrenar 100% y aquí estoy. ¿Cómo te sientes siendo la referencia del atletismo motrileño? Porque posiblemente sean las que más ocasiones has tenido que disputar una final de un Campeonato de España, absoluto. Bueno, pues muy satisfecha, la verdad que ahora mismo estoy muy contenta con ganas de seguir y de que la temporada termine mejor de lo que ha empezado, que ya ha empezado muy bien. ¿Te ha marcado algún objetivo este año? Pues esta es la final del Campeonato de España y ojalá que consiga una medalla. ¿Y prefieres pista o aire? Aire libre, pista de aire libre, verano, pero bueno ahora también muchísimas ganas. La verdad que las dos, porque las estamos entrenando mucho y ahora mismo te van a hacer los resultados ya. Detrás tuya viene mucha gente, Javi por ejemplo, ¿no? Javi, por ejemplo, un máquina. Javi, primer lugar enhorabuena. Posiblemente sea uno de los grandes atletas desconocidos de Motril y está en cambio dentro de los mejores. Ahora mismo quiero recordar que tienes la mejor o la segunda mejor marca nacional en tu especialidad. Ahora mismo sin actualizar ranking sigo conservando la primera marca de España, pero sí que ahora mismo empezarán a correr un poco más la gente, pero que estamos al mismo nivel más o menos. ¿Por qué has sido el gran desconocido del atletismo motrileno? Porque he estado muchos años fuera también, sin hacer atletismo, sin hacer deporte. Y no sé, es simplemente por eso. Es mucho tiempo parado. Este año te está saliendo a las mil maravillas hasta ahora. Sí, se planteó un objetivo de entrenar más y mejor. Hemos entrenado más y mejor y están saliendo resultados mejores. Y este próximo fin de semana vas con Irene a Portugal. Sí, muy contento. Es algo siempre positivo ir con la selección, ya sea de andaluza como la española, por supuesto, y muy contento de eso. ¿Y cómo ha sido el especializarte en distancias cortas teniendo en cuenta que a tu familia habitualmente se le conoce por distancias medias o largas? Sí, el deporte es la base del atletismo, siempre lo tocas todo, lo haces todas las pruebas, fondos, saltos. Y un día hice velocidad, corría bastante y así progresé y progresé y había cualidades que desarrollar en la velocidad. ¿Qué esperas de este año? Estoy muy contento por ahora. He hecho unas grandes marcas, pero quiero mejorar esas marcas mucho más. Por supuesto, entrar en una final del Campeonato de España absoluto sería una pasada. Y por ahora seguir trabajando, es lo único que quiero, sin problemas algunos y que vaya todo bien. ¿Hay mucha competencia en tu distancia? Sí, la velocidad es, yo creo que las pruebas más solicitadas, donde más gente hay y hay mucha calidad en España. Y no solo en España, sino en Andalucía, en Granada mismo, ahí están los mejores velocistas de España. Y además entrenando en Motril, lo cual complica un poquito más la situación, ¿no? Obviamente los recursos que tenemos aquí en Motril son limitados con respecto a mucha gente que entrena afuera, con instalaciones mucho más preparadas y más recursos que tenemos aquí. Pero aún así entrenamos muy bien desde la escuela municipal y de un lujo. Además viene a demostrar que no hace falta irse lejos para contar con buenos técnicos, ¿no? Sí, claro. Aquí tenemos uno de los mejores técnicos que se implica mucho, investiga, estudia y se dedica mucho a su atleta. ¿Después de Portugal qué viene? Después de Portugal vamos a un mitin internacional en Valencia y ya el campeonato de Andalucía absoluto, otro mitin en Madrid y el campeonato de España absoluto. ¿Podemos hacerte una entrevista con una medalla encima? Ojalá, ojalá. Sería un buen objetivo. ¿Y el futuro del atletismo motoreno lo tienes aquí a tu izquierda? Sí, puede ser, claro que sí. Es un buen futuro. Tiene muchas cualidades y va mejorando muy bien también. Alicia, en primer lugar, enhorabuena por este inicio de temporada. También estás dentro de las mejoras nacionales y has conseguido mínimas ya para dos campeonatos en 800 y en 400, teniendo en cuenta que estás participando todavía en sub-23. Sí, la verdad que estoy muy contenta por haber conseguido las dos marcas de 800 y 400 y no me lo esperaba, la verdad. ¿Cómo está siendo este inicio de temporada? Pues la verdad que estamos todos un poco sorprendidos porque hemos conseguido las marcas súper pronto y aún así estamos ahí siguiendo para seguir mejorando las marcas. ¿Qué te gustan más, los 400 o los 800? A mí el 400. Porque la prueba que llevo haciendo desde que era juvenil y ya es la que entreno para ella. ¿Qué objetivo te marcas este año? Porque tú eres muy jovencita todavía, estás todavía en el apartado promesa y puedes aspirar, por ejemplo, a una final de un campeonato de España en promesa. Pues la verdad que sería un objetivo, meterme en la final de un campeonato de España en promesa y otro objetivo sería bajar mi marca y, ¿por qué no?, ir a un campeonato de España absoluto. Antes hablábamos de los técnicos motoreños. Tú tienes a Jesús, chinchilla, que en la distancia que tú haces también eres una especialista. Pues sí, la verdad que somos unos privilegiados con tener con Jesús como entrenador, la verdad. Bueno, lo que hace falta es que arreglen las pistas para que podáis entrenar ya en mejores condiciones. Pues la verdad que sí, que si arreglan ya la pista ya es que las marcas hablarían por sí solas. Con una pista no iba, la verdad. Bueno, Alicia, mucha suerte y que consiga este en pista y al aire libre también este año buenos resultados. Pues muchas gracias. Los tres atletas se encuentran supervisados por Jesús Chinchilla, un entrenador motrileño que también se encuentra llevando la Escuela Municipal de Atletismo. Un Jesús Chinchilla que se muestra ilusionado con el trabajo que están realizando los tres atletas motrileños, así mismo apunta que el futuro va a ser muy bueno. La verdad es que, bueno, la Escuela Municipal de Motri habló en general de todos los deportes, no solo de atletismo. La verdad es que hay un nivel, una calidad en la enseñanza y demás, que bueno, que esto es la punta de lanza. En el atletismo en concreto tenemos 100 alumnos y en otros deportes también hay una calidad. Y sirve de espejo en el que mirarse a los niños porque vemos cómo entrando en una escuela municipal desde pequeño se puede llegar a conseguir estar en el más alto nivel nacional, como lo han conseguido ya ellos tres. Ahora mismo están a primer nivel nacional los tres, cada uno en su disciplina, en el primer nivel nacional absoluto. Y la verdad es que es un orgullo haberlo llevado desde pequeño a conseguir este nivel. Vamos a hablar uno por uno. Yo le decía a Javier que es el gran desconocido del atletismo motrileño, en cambio actualmente tiene la mejor marca nacional en su distancia. Sí, bueno, realmente está segundo. Iba a decir que es una anécdota, pero no es una anécdota, ¿no? Para llegar a haber hecho esa marca. Nosotros nos planteamos la temporada, nos reunimos y yo ya les dije que este año les iba a dar un giro de tuerca, que íbamos a entrenar más y mejor que nunca. Están entrenando muy duro y sabíamos que los resultados tenían que llegar. Objetivos, pues era mejorar sus marcas y bueno, la primera vez que han competido han mejorado las marcas ya, las traen prácticamente. Con lo cual ya tenían un nivel alto, pues ahora a principio de temporada está ya con las marcas que están haciendo, están en primer nivel nacional, como digo, pero que esto acaba de empezar, no podemos lanzar las campanas al vuelo. Javi ahora mismo realmente está el segundo en el ranking, porque ya sé yo de un chico que ha hecho, pero bueno, están en un pañuelo. Él también va a mejorar mucho, habrá otros que mejorarán, por supuesto, las marcas que hay ahora, pero sí que tiene muchas posibilidades, si todo va bien, de estar en la final del campeonato de España, de incluso conseguir medallas e incluso podemos soñar con conseguir el campeonato de Europa este verano, el campeonato de Europa de Berlín. Sería una alegría tremenda. Pues sí, la verdad es que imagínate. Un atleta que, bueno, entrarán aquí conmigo, en la escuela municipal desde pequeños, con los medios que tenemos aquí y que, bueno, estamos compitiendo contra gente que está en el centro de alto rendimiento, los mejores técnicos, los mejores medios, centros becados por la Federación Española, por distintas comunidades y, bueno, ya digo, animo a todos los motrileños a que hagan atletismo, a que hagan fútbol, a que hagan baloncesto, porque en la escuela municipal de Motril se puede llegar a ser un gran deportista sin necesidad de salir fuera, buscando entrenadores fuera de Motril o centros de alto rendimiento, que no digo yo que eso esté mal, por supuesto está también bien quien llegue a conseguirlo, pero que aquí en Motril hay muy buenos técnicos y, bueno, esto es prueba de ello. Irene Ocete, la gran referencia del atletismo motrileño, es la atleta que más finales ha conseguido en un campeonato de España absoluta. Pues, bueno, Irene y Alejandro esta vez probablemente a nivel de final, no estoy seguro, quizá Irene tenga alguna más, ella ha sido ya dos veces cuarta de España absoluta, pero bueno, la comparación no es esa, yo la comparación con Irene es que, la verdad, fijándole en ella, ha ido mejorando año tras año, ella además ha compatibilizado siempre su entrenamiento con la carrera de medicina, que, bueno, una carrera, como todo el mundo sabe, que es muy dura y que no es fácil compaginar entrenamientos con los estudios y ella ha sido capaz de hacerlo y este año que ya está trabajando, pues, aunque tiene ahora las guardias, que los días que tiene guardias no podemos en 24 horas hacer nada, incluso el día siguiente tiene que descansar y es un hándicap, la verdad, para entrenamiento del nivel que ella tiene es un hándicap, hacer cinco guardias al mes como hace y nos perjudica bastante y, bueno, ahí andamos ajustando los entrenamientos y, bueno, ya digo, acabo de hacer marca personal, ya ha sido ya dos veces cuarta de España absoluta, o sea que este año, pues, tenemos mucha esperanza de conseguir un logro aún mayor y, si no, bueno, consiguiendo marcas personales estaremos muy contentos. El año ha empezado como un cohete. Sí, la verdad es que sí, también ha entrenado más que nunca, entonces, si entrenas más y mejor que nunca, la normal es que compitas mejor que nunca, pero, bueno, había que hacerlo y se ha hecho. Estos dos atletas, el próximo fin de semana a Portugal. Sí, en Portugal la verdad es que es una competición un poco extraña, la organiza la Federación Europea de Atletismo, tiene la organización, es un test para el campeonato de Europa de este verano en Berlín y es una prueba que se hace en Portugal y distintas selecciones y, bueno, ellos han sido seleccionados. Alicia, si llegan a hacer la selección un día después, yo creo que hubieran tres también, hubieran tenido a los tres porque hizo una gran marca en 400 metros justo el día después de hacerse la selección, que en 4x400 van dos chicas que tienen peor marca que ellas este año, no sé que podía haber esta también, pero, bueno, es una pena por un día que no vaya tan bien mi Alicia. Pero, bueno, tienen un calendario muy apretado, este domingo tenemos la competición de Portugal, que van con muchas ganas. Al sábado siguiente van al mítin internacional de Valencia, al siguiente descansarán, al siguiente tiene el campeonato de Andalucía absoluto, luego el campeonato de España sub-23, Alicia, Javi, Irene irán al mítin internacional de Madrid y ya culminamos la pista cubierta con el campeonato de España absoluto, que será el 17 de febrero en Valencia. Alicia, que también ha comenzado muy bien porque ha conseguido mínima para ya 400 y 800. Sí, sí, la verdad es que Alicia, bueno, son elementos de 400, pero hacemos el 800 como preparación y la verdad es que, bueno, corrió el 800 y nos sorprendió con una carrera muy buena, además en la que fue ella, fue primera prácticamente tirando, yo creo que esa marca la puede mejorar bastante y al primer día que corrió hizo ya mínima para el campeonato de España sub-23 y en 400 igualmente. Ahora dime cuál es el secreto de verdad, porque entrenar en motril con las pistas en la situación que se encuentran en la actualidad, en no tener que ir fuera y conseguir esos éxitos, algo tiene que haber de secreto. Secreto no hay nada, está todo inventado, la clave está en un entrenamiento sistematizado, bien planificado y encontrar unas latas como ellos, con la disciplina que tienen, que lo que les dice su entrenador va a misa, como se dice aquí, y han sido muy rigurosos en el entrenamiento y ahora están recogiendo los frutos, ellos entrenan día a día, ponen mucho de su parte y ese es el secreto, esfuerzo, sacrificio, trabajados, trabajados, yo ya cuando llegan a estos niveles les exijo mucho, con los niños evidentemente que tengo en la escuela municipal, pues no quemamos etapas, y van también mejorando, por el hecho del crecimiento y demás, muy poquito a poco, haciéndolo muy lúdico, pero la verdad es que ellos tienen un sacrificio muy grande y fruto del sacrificio, pues están obteniendo estos resultados, no hay otro. Y viene a demostrar que no hace falta marcharse fuera ni buscar un entrenador de fuera. Bueno, en este caso está demostrado que no, pero bueno, a lo mejor hay algunas disciplinas que evidentemente, si te vas a un centro de alto rendimiento y tienes más medios, pues te va a facilitar, pero que bueno, que aquí estamos impartiendo un nivel que la verdad es que el ejemplo son ellos, están a primer nivel nacional, con los medios que tenemos aquí y bueno, con los entrenamientos que planificamos desde aquí, de las escuelas municipales, ellos tres son, son tres niños, tres alumnos de las escuelas municipales, y vos que tengo otros cien más, o sea que, y bueno, y todo lo que han hecho, pues ha sido así, ha ido progresando poco a poco, año a tres años, y aquí está el resultado. Yo a veces, me viene muy bien ponerlo de ejemplo ahora y que sea el espejo en el que se miren, porque muchos niños tienen, sobre todo a veces más los padres que los niños, tienen mucha impaciencia y quieren obtener resultados, con 13 años, con 14, es que entrenas poco, me ha llegado incluso algún padre a decir, es que tenías que matar más caña a los niños, digo, tranquilos, tranquilos que, que es mejor que vayan poco a poco, vayan mejorando año a año, y que cuando tengan 25, 26 años, es cuando les exijamos. Claro, es porque se ha cambiado un poquito la filosofía, ¿no? Antes se buscaba la explosión máxima con 20, 22 años, y ahora en cambio, el atleta dura un poquito más, ¿no? Sí, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, como dicen, pero evidentemente, yo cuando entreno a niños, aunque luego es verdad que hay muchos que de todas formas lo acaban dejando, por estudios, trabajo y demás, pero yo pienso en su vida como un atleta, que disfruta del atletismo, y que son apasionados del atletismo, toda la vida, y que siga haciendo atletismo, siempre, no pienso en un resultado a corto plazo, porque la verdad es que sería un arroz, a muchos padres les encantaría, y es lo que van persiguiendo, pero se equivocan, como ya llevo muchos años en esto, y estoy convencido de que lo correcto es trabajar así, pues en ese sentido vamos, ya digo, ya como hombre, en el caso de Ayos 3, que ya tienen 22 y 25 años, Javi y Irene, pues evidentemente, ya sí se les exige bastante, pero de las escuelas municipales, vamos muy por debajo, de lo que, sobre todo haciéndolo muy lúdico, que prueben todas las pruebas, sin especializarlos prematuramente, creo que es el camino, y animo a todos los motrileños, acá, que se apunte a las escuelas municipales, del atletismo en particular, y en general, a cualquier escuela municipal del atletismo, porque bueno, tanto, karate como futbol sala, baloncesto, tienen una suerte, principalmente los motrileños, los cuales me incluyo, de tener las escuelas municipales, que tenemos en Motril, porque esto, en ciudades, como puede ser Granada, sin ir más lejos, que tienen muchos más habitantes que Motril, no pueden disfrutar, de estas escuelas municipales, es un lujo, tener en Motril las escuelas municipales, que tenemos, y a veces no son valoradas, como deberían de ser. Y seguimos con buenas noticias, para el deporte de nuestra ciudad, porque tenemos que reseñar, que Motril, va a contar, con una nueva instalación deportiva, en un plazo corto de tiempo, porque, el anejo de puntalón, contará con una nueva pista polideportiva, en la próxima primavera, el nuevo equipamiento, estará ubicado, en una parcela municipal, que se encuentra, a la entrada del núcleo de población, desde Motril, las obras se desarrollan, hasta el mes de febrero, según ha explicado, la concejala de mantenimiento, Gloria Chica. La actuación se llevará a cabo, con cargo al plan de fomento, del empleo agrario, y en ella, trabajarán en total, 360 personas, el objetivo, es dar respuesta, a una de las demandas, de los vecinos de la zona. Se va a hacer una actuación, que consensuada, con los vecinos, lo que se va a hacer, pues, esta zona que veo aquí, es un jardín, se le da 5 metros, y el otro lado, se va a hacer una pista, con las medidas estándar, de fútbol sala, multideporte, de fútbol y baloncesto, es que los vecinos, reuniéramos con ella, y dijeron, pues, se iba a hacer en principio, un jardín, y una pista pequeña, pero nos pidieron, una pista, en condiciones grandes, pues, para hacer partidos, y a lo mejor, no sé, parece que quieren montar una liguilla, o algo así. Gloria Chica, ofreció más detalles, sobre el equipamiento. El coste de la obra, son unos 87.000 euros, aproximadamente, y el plazo de ejecución, unos tres meses. Ahora mismo, está hormigonando, la cimentación del perímetro, para poner el vallado. La concejala explicó, que además, se llevarán a cabo, otras mejoras en la zona. Además de la obra, que consiste en esto, pues, se van a hacer algunas mejoras puntuales, que nos han solicitado, que a la marcha de la obra, como colocar una fuente, para que los niños beban agua, había una zona de pipicán, con piedras, que también se va a eliminar, y van a arreglar un poco, los árboles del entorno. Con esa buena noticia, nos despedimos. Mañana más actualidad, del mundo del deporte, lo tendrán aquí, en la radio y televisión, municipal motrileña, en Telemotril, una vez terminado, el diario comarcal. Que lo pasen bien. Hasta luego.